Saludamos con Edwin Gualatunia Todo tiene un inicio y todo tiene un fin y los procesos llegan Mi estimado Edwin se aproxima al 7.15 ¿Qué opina? Ya mismo casi a menos de una hora para dar inicio Rienda suelta a lo que le gusta hacer, correr, competir Aquí muy feliz, feliz, feliz de la vida No he comentado mucho Pero hace 40 y algo de años Era mi sueño correr en Yahuarcocha Hoy se le está cumpliendo ese sueño Y ahora se me hace realidad ese sueño Nunca dejen de soñar Porque los sueños se pueden realizar Pero ahora tenemos pista a la ventana de este momento prohibida Pero los 45 años estoy corriendo en Yahuarcocha un sueño hecho realidad Y con equipo propio Con mi equipo aquí en Ecuador Con toda esta linda gente de mi equipo Periodistas de ustedes, este Antonio Te agradezco mucho a todo este lindo Ecuador por apoyarme Por estar ahí Por ser unos fans queridos aquí Pero nunca dejen de soñar que los sueños se pueden hacer realidad Cuando el tiempo sea correcto El tipo de Dios Mi estimado Edwin, esperemos que su estadía haya sido de lo mejor Que se quede con los buenos recuerdos Y que aquí hay una familia Tal vez no de sangre Pero una familia de hermandad Ya lo demostramos Edwin Sí, yo les quiero mucho Son mi familia ahora En este momento Nuestro piloto Estamos en Guadalatuna Morispoz de Ecuador Y sí, estoy muy feliz Por ser que sea mi familia Les agradezco mucho por toda la estadía Por todo ese amor que tienen por mí Fuerte a mi estimado Edwin Y que gane el automovilismo en general Sí, que nos divertamos Que nos disfrutemos de esto Que es la estrategia de automovilismo Es algo muy bonito Un deporte muy emocionante Y que pues hagamos todo lo mejor que se pueda Para poder ganar Y todo lo que sea que estén aquí pasando En la carrera Estaremos listos para cualquier ocasión Evitaciones y éxito Gracias Vamos Ecuador Vamos Guadalatuna Morispoz Tenemos a Pacho acá con nosotros Acompañándonos en este momento Pacho, bienvenido